Bienvenidos a nuestro segmento semanal Un Mundo Cambiante. Nos encontramos aquí en la bella ciudad de Chicago con nuestra amiga... Karen. Karen, ¿cuál es tu consejo a nuestros amigos televidentes para mejorar sus vidas de una manera positiva en rumbo al año 2000? Pues que siguen estudiando y que siguen trabajando, porque hoy en día solamente el estudio y yendo a trabajar es lo único que pueden hacer. Porque sin eso no uno puede vivir aquí, ni... no sé. Excelente, Karen, lo que me estás diciendo. ¿Están juntos? Sí, sí, sí. Estamos haciendo una grabación, por favor. Ah, ok. Gracias. ¿Qué clase de consejo les puedes decir para que vivan una vida mejor? ¿La cuéntela a ver cómo le quedan? Sí, me parece muy bien. Señor, por favor. Se lo voy a pedir, me le estás siguiendo en cámara. Por favor. Hájame la bala con su mano. ¡Por favor! Por favor. Me estás siguiendo en cámara. Me estás poniendo mal humor. ¿Qué es esto? No, no, ya dejo molestarte aquí. Call the cops. No sé en qué habla, pero... ¿Tú no lo conoces? No. Pero vienen acá a molestarte a ti, nada más. Hay mucho crimen, mucha droga en este mundo. ¿Cómo mejorarlo? Pues que no lo usan. ¿Para la solución? Pues que... Lo conoces, lo conoces. Pero se puede... Por favor, por favor. No, no estás conmigo, ¿no? ¿Estás segura de que no estás contigo? Porque esto está... ¿Nunca ha pasado esto en la historia? Violencia no sirve. ¿La violencia no sirve? No. ¿Qué sirve? Hacer el ganabroso. Jamal. Jamal no... ¡Oh! ¿La violencia no sirve? Por favor. No, no, me gusta el pego. Por favor, por favor. ¿Sabes qué? Queremos hablarle. Quieres que le hablemos. Quieres que... Te vamos a hablar y te va a decir lo que tiene que decir porque realmente necesitamos que diga algo. ¿Sabe tu nombre? Karen. No, no, es piedra Karen. Porque me dolió ese golpe. Es mi palo por eso. Mira, dame la sonrisa Karen a la cámara lenta, loco. Gracias, lenta, loco.